¡Feliz año 2019 de las Candelillas! ¡Ey! ¡Pueden hacer juegos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Víganme! ¡Eh! 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 ¡Son las After��atas! ¡Lían! ¡Lían! ¡Así cae! ¡Ah! Casabón! ¡Lост scholarly! ¡Uh! sigamos amigos como se ve el celebrando enero 2019, año nuevo como se ve en la ciudad de Lima, la capital asi que supongo que ustedes quieren ver despacio miren la cantidad de juegos artificiales este pesquero, de aqui se llena de mas el espectaculo, debe continuar les deseo lo mejor a todos los que ven este video hay que siempre desear lo mejor al próximo, asi no nos conozcan es lo que nos hace ser humanos, de corazón wow, es increible miren, hermoso, precioso creo que esta es mi quinta vez, creo que paso por aca o sexta vez que estoy en Lima Sagrada realmente es bello y espectacular miren wow es increible realmente por todos lados hay explosiones bello, bello, bello y aca estan haciendo el deseo de de las doce uvas, estan haciendo las doce uvas la cabala de las doce uvas con champan yo obviamente lo hago con champan o agua espumate como quieran llamar porque ese me sale chevere y es mas rico asi jeje pero miren ahora si esto va a seguir, va a seguir y no quiero hacer mas largo el video porque ahora como son muy pesados bueno eso es todo nego espero que sigan pasandolo bonito todo el año si comen no manejen tengan cuidado con las riñoneras con los robadores de órganos nos vemos a seguir celebrando o a empezar a celebrar asi que adios amigos y hasta la proxima